Las misiones épicas. Estas son una característica que se agregó al tronco de viaje en la actualización 4.6 los cuales, consisten en jugar niveles nuevos y completarlos para obtener recompensas, durante estos 5 años se han estado agregando nuevas misiones épicas, los cuales nos permite ganar semillas para mejorar nuestras plantas, aunque también, hubo misiones que cambiaron o representaron un gran cambio al juego, pero otras sin embargo dejaron de estar disponibles por decisiones extrañas del antiguo equipo de desarrollo. Tal vez esto no te parezca algo raro, ya que es común que una característica que permanece mucho tiempo sufra de constantes cambios. Pero y si les dijera que PopCap durante un tiempo estuvo trabajando en una misión épica al punto de tenerlo casi listo pero de último momento decidieran cancelarla, siendo quizás una de las características más importantes del juego. Pónganse cómodos que hoy les hablaré sobre, la misión épica que nunca salió al público. Sin más nada que decir, empecemos con el video. Supongo que te estarás preguntando el cómo estoy seguro que existe una misión épica cancelada. Déjales explico, durante la investigación que estaba realizando para mi video de la expansión cancelada de la Edad Oscura, me percaté de un detalle. Y es sobre estas texturas que aparecen en el video encontrado de Cateter Channel, si se analiza bien la imagen se podrán ver sprites que no están presentes en las texturas del tronco de viaje de la actualización 7.4 En estos sprites se pueden observar jalapeños de diferentes colores los cuales aparentemente representan algo para el tronco del viaje y al tener los ojos y bocas separados, estos jalapeños tendrían animaciones y posiblemente los sprites de fuego tengan relación con los jalapeños ya que por lo general el fuego siempre tiene una relación con el jalapeño y más que es el elemento principal de su habilidad. Pues bien ahora que les hable de este curioso hallazgo, ahora les contaré el por qué creo yo que estos jalapeños pertenecen a una misión épica perdida y de lo que posiblemente se iba a tratar. Pues bien, luego de investigar un poco llegué a esta conclusión. La misión épica se trata de un prototipo. Sí, un prototipo, y ese prototipo es nada más y nada menos que de la búsqueda de Penny. ¿Y cómo es que llegué a esa conclusión? Simple, esos jalapeños de colores que les mencioné hace unos momentos representan la selección de dificultad en esa misión épica, ya que si recordamos en PBZ2 el jalapeño ha sido utilizado para representar la dificultad, algo que se ve en los mundos y en la versión final de la búsqueda de Penny. Además, tras una larga investigación que hice en los datos OBV, logré encontrar lo que sería el único rastro que se tiene de la misión épica de la búsqueda de Penny, la cual es un nivel de la misión épica en sus cinco dificultades diferentes, así es. A diferencia de la versión final del modo esta misión épica tendría cinco dificultades las cuales serán, muy fácil, fácil, normal o medio, difícil y muy difícil, en ese nivel se nos presenta el desafío de proteger a las plantas, en ese caso a no es primitiva. Los zombies que aparecen son los básicos, caráconos y caracubos de pantano del jurásico, antiguo Egipto y tiempos modernos como igual sus respectivos zombies Tens, levantatumbas, faraón, zombie con globo, lector y el zombicardio. Algo curioso de este nivel es que en el texto de la descripción del nivel, tiene como nombre Rift 1 más la dificultad que se seleccionó, y en el texto del nombre del nivel, lo tiene como pantano del jurásico día 1, siendo un nivel que nunca fue terminado al 100%, aunque se desconoce si en la versión alfa de la actualización 7.4 estaba más niveles sobre el prototipo de la búsqueda de Penny. Conclusiones ¿Cómo funcionaría exactamente la misión épica? Pese a desconocerse el cómo funcionaría esta misión épica, muy posiblemente hubiera funcionado similar a Insani en el cual por un determinado tiempo, jugaríamos niveles en diferentes dificultades y luego de pasarse ese tiempo la misión épica, se reiniciaría en nos dejar ahí jugar nuevos niveles. Pero posiblemente esta idea no les terminó de gustar a PopCat, y decidieron cambiarlo a como lo conocemos hoy en día como la búsqueda de Penny. Al igual que el caso de la expansión de la Edad Oscura este se podría considerar como un material perdido. Pues posiblemente sería un tal vez, esto debido a que se desconoce, si en la versión alfa de la 7.4 estaba presente más niveles, es posible que lo único perdido sean las animaciones, las texturas y otras cosas del huy del tronco del viaje, esto debido a que no se tiene una imagen de cómo se ve esa sección de la misión épica como dados dentro del juego. ¿Habría forma de que este material se recupere? Pese a ir de la mano con el caso de la versión alfa de la 7.4 con la expansión de la Edad Oscura, este material de plano no tiene posibilidad alguna de ser recuperado debido a que este, se trata de un prototipo temprano de algo que ya existe en el juego, además que se desconoce si hay más gente que lo posee ya que en el caso de 8 Agamín, no se sabe si él tiene el OBB o únicamente tiene Alcaracastillo, haciendo que Catete Chemin sea el único que lo posee, pero como sabemos el usuario se encuentra desaparecido. Pero bueno, esto ha sido todo lo que se sabe hasta el momento de la misión épica de la búsqueda de Penny, me gustaría bastante que me apoyaran compartiendo este video, y que también me sigan en Twitter y en mi servidor de Discord. Sin más nada que decir, se despide su servidor y que tengan unos buenos días, tardes o noches. Gracias por ver el video.